...y comentar con dos asociaciones en el Parlamento del Pueblo de que hemos recibido la toma de un crédito municipal para capitalización. Toma el crédito que el diputado de los dos millones de pesos va a tomar con crédito el municipio real, dos millones de pesos a ocho años que en el mismo periodo que la torta gráfica nos llevó a pagar, digamos, la deuda que hemos recibido. O sea, en esos ocho años, la parte borbórica, cuando el presidente, en octubre o ocho años, también se va a saldar y nos trató el crédito de los municipios de desprecio a una tasa. Totalmente beneficiosa, a 13% a más, y en pesos, que son enormes, que son de pesos, y se tomaría en una caja municipal de jubilados y pensionados, un municipio de jubilada. El trato de créditos, a 13% y el mismo interés que se cobra, como el sector municipio de jubilada, a los empleados que utiliza el crédito de la caja municipal. Esos dos millones de pesos, y entretiendo a nosotros, que fueron previamente visitadas, especialmente, como es el municipio, como gobernador, se han visitado, 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 pues, esta compra de máquinas para la municipalidad de Jratei, y el otro que es un sistema de vigilancia y de seguridad urbana, que ahora lo compremos desde allá. Por la toma de crédito de dos billones de ingreso, el municipio pretende comprar marginales, cero kilómetros, dos camiones, dos traidores, dos marcas de 30 toneladas, una recamadora, una pata frotada aplicada sobre un tractor, una chiquiadora y una aplicada. Y el tema, que también ha sido un tema importantísimo por parte de la sociedad violencia, donde fundamentalmente se tiene que llegar a tener una mejor seguridad, acompañando la seguridad pública, que se llama la policía de la provincia, vamos a hacer este sistema de distancia humana, y también hay camas que van a estar situadas en las distintas áreas de nuestra ciudad, también hemos hecho accesos, va a haber camas de griego, que están compuestos por pocos, de punto pico, o sea que un acabado, todos los tracitos han cerrado, y las de punto pico están direccionadas hacia un solo lugar. No solo, no solo, no solo, no solo, sino también un lugar estratégico, a lo que dice en la ciudad, también creo que es que todo el seguridad tiene que ver con lo que va a ser inalámbrico, no va a tener cable, sino va a estar instalada y va a estar interconectada a cabo de las cámaras, a través de un nuevo base inalámbrico, con gran capacidad, y años o debajo, o sea que va a estar con, totalmente concentrada seguramente, de como van a recordar, inalámbricos, y una central de monitoreo, seguramente va a estar colocado en la policía de nuestra ciudad, para que desde allí, a través de un movimiento, con la policía, en la Generalitat de Parvalentad, se coloca en el monitoreo, en el monitoreo, que va a tener la central de monitoreo, que va a estar en la policía, va a contar una computadora, y están, caudando, pantallas para el mercado, una capaz, y un almacenamiento, que tiene que ver, también, un almacenamiento importante, incluso puede ser con un almacenamiento, en sí, por un vidrio, no sé cómo es, y con una imagen de tiempo real, y una imagen también de tiempo de periodo. Todo esto, fundamentalmente, está planeado, al respecto de la colaboración, por parte del municipio vialense, afecto a un pedido, de cada uno que recibe, y la necesidad de poner un sistema, de distancia a esta carga económica. Entonces, es una manera también, de darme cuenta, a esta, a la necesidad, y de esta manera, con la policía, con la policía, con la economía, con la seguridad. Entonces, esto se trata, porque es el plan de capitalización municipal, y, luego, vamos a quedar, habiendo, todas las preguntas, todas, las preguntas que puedan, estar por allí, comentar, no sé si, ahora, pasamos, los otros videos. Sí, la directiva, la comentario, la responde, cuál es una parte de obra. Bueno. Bueno, y esta es, una muestra, lo que estamos haciendo, lo que es, el pavimento, para esto, el monstruo, para, el papel, la maquinaria, estos son, por 3 kilómetros, 8,8, que vamos hoy, lo que está todo, en la casa amarilla, en la casa urbana, que se ha ido pavimentando, la gestión, comenzamos, en el año 2006, y hoy, para el estado, concretamente, desde el año 2010, estamos, trabajando, se ha ido pavimentando, en el cambio de la red, con la luz, en el reglamento de Villatranquil, y las 6, en el estado, en el barrio de Villatranquil, a comprar parte de Bellacos, se ha crecido en Bellacos, de hecho, la doble vía, la vía San Martín, el sector sobre, el barrio de Centenario, y también la monstruo de Centenario, el barrio de Centenario, porque, totalizar, un instituto, tanto, que voy a ir, como, para esto, es lo que nosotros, realmente, queremos tener, a través de la capitalización, y, por favor, a través de la capitalización,